Santa, Biblia Católica Latinoamericana Primer Libro de Corintios Primera de Corintios Capítulo 1 De Pablo, apóstol de Cristo Jesús por decisión de Dios que lo ha llamado, y de Sóstenes nuestro hermano, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a ustedes que Dios santificó en Cristo Jesús. Pues fueron llamados a ser santos con todos aquellos que por todas partes invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y de ellos. Reciban bendición y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, el Señor. Doy gracias sin cesar a mi Dios por ustedes y por la gracia de Dios que les ha sido otorgada en Cristo Jesús, pues en Él han llegado a ser ricos de mil maneras, recibiendo todos los dones de palabra y de conocimiento a medida que se afianzaba entre ustedes el mensaje de Cristo. No les falta ningún don espiritual y sólo esperan la venida gloriosa de Cristo Jesús, nuestro Señor. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que estén sin tacha el día en que venga Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios es fiel, el que los ha llamado a esta comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Personas de la casa de Chloe me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, o, yo soy de Cefas, o, yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de ustedes, a excepción de Crispo y Gallo, pues así nadie podrá decir que fue bautizado en mi nombre. Perdón, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos no recuerdo haber bautizado a ningún otro. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio. Y no con discursos sofisticados. Pues entonces la cruz de Cristo ya no tendría sentido. Porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Ya lo dijo la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Sabios, entendidos, teóricos de este mundo, como quedan puestos. ¿Y la sabiduría de este mundo? Dios la dejó como loca. Pues el mundo, con su sabiduría, no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, ¡qué escándalo! Y para los griegos, ¡qué locura! Pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Fíjense, hermanos, en ustedes, los elegidos de Dios, ¿cuántos de ustedes tienen el saber humano o son de familias nobles e influyentes? Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios, y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada, para reducir a la nada lo que es. Y así ningún mortal podrá alabarse a sí mismo ante Dios. Por gracia de Dios ustedes están en Cristo Jesús. Él ha pasado a ser sabiduría nuestra venida de Dios, y nuestro mérito y santidad, y el precio de nuestra libertad. Así está escrito, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Primera de Corintios capítulo 2 Pues yo, hermanos, cuando fui a ustedes para darles a conocer el proyecto misterioso de Dios, no llegué con oratoria ni grandes teorías. Con ustedes decidí no conocer más que a Jesús, el Mesías y un Mesías crucificado. Yo mismo me sentí débil ante ustedes, tímido y tembloroso. Mis palabras y mi mensaje no contaron con los recursos de la oratoria, sino con manifestaciones de espíritu y poder, para que su fe se apoyara no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Es verdad que con los perfectos hablamos de sabiduría, pero es una sabiduría que no procede de este mundo ni de sus cabezas, ya que han sido eliminados. Enseñamos el misterio de la sabiduría divina, el plan secreto que estableció Dios desde el principio para llevarnos a la gloria. Esta sabiduría no fue conocida por ninguna de las cabezas de este mundo, pues de haberla conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Recuerden la Escritura, ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, nadie nos conoce como nuestro Espíritu, porque está en nosotros. De igual modo, sólo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. Hablamos, pues, de esto, no con los términos de la sabiduría humana, sino con los que nos enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales para quienes son espirituales. El que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, y a él nadie lo puede juzgar. ¿Quién ha conocido la forma de pensar del Señor y puede aconsejarle? Y precisamente nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3 ¿No hay rivalidades y envidias entre ustedes? ¿Entonces son carnales y se portan como la otra gente? Mientras uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, no son ustedes gente común y corriente. ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Son servidores que recibieron de Dios dones diferentes, y por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Yo planté, Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. De modo que el que planta no es algo, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega están en la misma situación, y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Nosotros trabajamos con Dios y para Él, y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Yo puse los cimientos como buen arquitecto, pues recibí ese talento de Dios, y otro construye encima. Que cada uno, sin embargo, se pregunte cómo construye encima. Pues nadie puede cambiar la base, ya está puesta, y es Cristo Jesús. Sobre este cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado, y ese templo son ustedes. Que nadie se engañe. Si uno es sabio según el mundo y pasa por tal entre ustedes, que se haga tonto y llegará a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es tontería a los ojos de Dios. Ya lo dijo la Escritura, Dios atrapa a los sabios en su propia sabiduría. Y también, el Señor conoce los argumentos de los sabios y sabe que no valen nada. Así que no se sientan orgullosos de sus grandes hombres. Piensen que todo es para ustedes. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Primera de Corintios capítulo 4 Vean, pues, en nosotros a servidores de Cristo y a administradores de las obras misteriosas de Dios. Si somos administradores, entiendo que se nos exigirá cumplir. Pero a mí no me importa lo más mínimo como me juzgan ustedes o cualquier autoridad humana. Y tampoco quiero juzgarme a mí mismo. A pesar de que no veo nada que reprocharme, eso no basta para justificarme, el Señor me juzgará. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo, esperen que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que ocultaban las tinieblas y pondrá en evidencia las intenciones secretas. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que se merece. Con estas comparaciones, hermanos, me refería a Apolo y a mí. Aprendan a no valerse de uno a costa del otro para engreírse. ¿Será necesario que se fijen en ti? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te alabas a ti mismo como si no lo hubieras recibido? Pero, ¿qué hacer? Ustedes ya son ricos, están satisfechos y se sienten reyes sin nosotros. Ojalá fueran reyes. Así nos darían un asiento a su lado. Porque me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha colocado en el último lugar, como condenados a muerte. Somos un espectáculo divertido para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros somos unos locos por Cristo, ustedes tienen la sabiduría cristiana. Nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Ustedes son gente considerada y nosotros despreciados. Hasta el presente pasamos hambre, sed, frío, somos abofeteados y nos mandan a otra parte. Nos cansamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos, nos persiguen y los soportamos todo. Nos calumnian y confortamos a los demás. Ya no somos sino la basura del mundo y nos pueden tirar al basural. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos muy queridos. Pues aunque tuvieran 10.000 monitores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres, y he sido yo quien les transmitió la vida en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por lo tanto, les digo, sigan mi ejemplo. Con este fin les envío a Timoteo, mi querido hijo, hombre digno de confianza en el Señor. Él les recordará mis normas de vida cristiana, las mismas que enseño por todas partes y en todas las iglesias. A algunos de ustedes se les hinchó la cabeza pensando que yo no iría a visitarlos. Pero iré pronto, si el Señor quiere, y veré no lo que dicen esos orgullosos, sino de que son capaces. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? Que vaya con un palo o con amor y amabilidad. Primera de Corintios capítulo 5 De hecho se habla de inmoralidad sexual entre ustedes, y de un caso tal que ni siquiera se da entre los paganos, uno de ustedes convive con su propia madrastra. Y ustedes se sienten orgullosos. Más bien tendrían que estar de duelo y expulsar de entre ustedes a ese pecador. Sepan que ya he juzgado al culpable como si estuviese presente, pues estoy ausente en cuerpo pero presente en espíritu. Reunidos ustedes y mi espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, entreguen ese hombre a Satanás, que vengan sobre el desgracias, pero que se salve el espíritu en el día del juicio. ¿No es este el momento de sentirse orgullosos? ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Echen fuera la vieja levadura y purifiquense. Ustedes han de ser una masa nueva, pues si Cristo es para nosotros la víctima pascual, ustedes son los panes sin levadura. Entonces basta ya de vieja levadura, la levadura del mal y del vicio, y celebren la fiesta con el pan sin levadura, que es pureza y sinceridad. En mi carta les decía que no tuvieran trato con la gente de mala conducta. Por supuesto que no me refería a los no cristianos que practican el libertinaje sexual, a los que quieren tener siempre más, a los que se aprovechan de los demás o a los que adoran a los ídolos. De ser así, ustedes tendrían que salir de este mundo. Yo les decía que no tuvieran trato con quienes, llamándose hermanos, se convierten en inmorales, explotadores, adoradores de ídolos, chismosos, borrachos o estafadores. Ni siquiera deben comer con ellos. Yo no tengo por qué juzgar a los que están fuera, pero ¿no son ustedes quienes deben juzgar a los que están dentro? Dejen que Dios juzgue a los que están fuera, pero ustedes saquen al perverso de entre ustedes. Primera de Corintios capítulo 6 Cuando alguien de ustedes tiene un conflicto con otro hermano, ¿cómo se atreve a ir ante jueces paganos en vez de someter el caso a miembros de la iglesia? ¿No saben que un día nosotros, los santos, juzgaremos al mundo? ¿Y si a ustedes les corresponde juzgar al mundo, serán incapaces de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No saben que juzgaremos a los ángeles? ¿Y por qué no, entonces, los problemas de cada día? En esos asuntos deberían poner de jueces a los últimos de la comunidad. ¡Qué vergüenza! ¿Así que entre ustedes no hay ni un solo entendido que pueda hacer de árbitro entre hermanos? Pero, no, un hermano demanda a otro hermano y lleva la causa ante paganos. De todos modos ya es una desgracia que haya entre ustedes pleitos, pero, ¿por qué no mejor soportar la injusticia? ¿Por qué no aceptar perder algo? Al contrario, son ustedes que cometen injusticias y perjudican a otros que además son hermanos. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los que solo buscan el placer, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús, el Señor, y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. La comida es para el estómago y el estómago para la comida, tanto el uno como la otra son cosas que Dios destruirá. En cambio el cuerpo no es para el sexo, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Puedo, entonces, tomar sus miembros a Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? Ni pensarlo. Pues ustedes saben muy bien que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella. La Escritura dice, los dos serán una sola carne. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 7 Ustedes me han escrito sobre varios puntos. Es algo excelente que un hombre no toque mujer alguna. Pero no ignoren las exigencias del sexo. Por eso, que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. El marido cumpla con sus deberes de esposo y lo mismo la esposa. La esposa no dispone de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la esposa. No se nieguen ese derecho el uno al otro, a no ser que lo decidan juntos, y por cierto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración. Después vuelvan a estar juntos, no sea que caigan en las trampas de Satanás por no saberse dominar. Lo que les digo es a modo de consejo, no estoy dando órdenes. Me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo. Pero si no logran contenerse, que se casen, pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. En cuanto a los casados, les doy esta orden, que no es mía sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar o que haga las paces con su marido. Y que tampoco el marido despida a su mujer. A los demás les digo, como cosa mía y no del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie. Pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa, y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. De no ser así, también sus hijos estarían lejos de Dios, mientras que en realidad ya han sido consagrados. Si el esposo o la esposa no creyente se quiere separar, que se separe. En este caso el esposo o la esposa creyente no están esclavizados, pues el Señor nos ha llamado a vivir en paz. ¿Estás segura tú, mujer, de que vas a salvar a tu esposo? ¿Y tú, marido, estás seguro de que podrás salvar a tu esposa? Fuera de este caso, que cada uno siga en la condición en que lo puso el Señor, en la situación en que lo encontró la llamada de Dios. Esta es la regla que doy en todas las iglesias. ¿Estabas circuncidado cuando fuiste llamado? No lo disimules. ¿No eras judío? No debes circuncidarte por el hecho de haber sido llamado. Porque lo que importa no es el haber sido circuncidado o no, sino el observar los mandamientos de Dios. Que cada uno, pues, permanezca en la situación en que estaba cuando fue llamado. ¿La llamada de Dios te alcanzó siendo esclavo? No te preocupes. Pero si puedes conseguir la libertad, no dejes pasar esa oportunidad. El que recibió la llamada del Señor siendo esclavo es un cooperador libre del Señor. Y el que fue llamado siendo libre se hace esclavo de Cristo. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto, no se hagan esclavos de otros hombres. Por lo tanto, hermanos, que cada uno viva para Dios en el mismo estado en que se encontraba al ser llamado. Respecto a los que se mantienen vírgenes, no tengo mandato alguno del Señor, pero los consejos que les doy son los de un hombre a quien el Señor en su bondad ha hecho digno de crédito. Yo pienso que esa es una decisión buena. En vista de las dificultades presentes, creo que es bueno vivir así. Si te casas, no cometes pecado, y tampoco comete pecado la joven que se casa. Pero la condición humana les traerá conflictos que yo no quisiera para ustedes. Esto quiero decirles, hermanos, el tiempo se ha acortado. En adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran, los que lloran, como si no lloraran, los que están alegres, como si no lo estuvieran, los que compran, como si no hubieran adquirido nada, y los que gozan la vida presente, como si no la gozaran. Piensen que todo lo actual está pasando. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa, y está dividido. De igual manera la mujer soltera y la joven sin casar se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu. Mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Al decirles esto no quiero ponerles trampas, se lo digo para su bien, con miras a una vida más noble en la que estén enteramente unidos al Señor. Alguien puede sentirse incómodo respecto de su novia que es todavía virgen y está ya entrando en años. Si piensa que es mejor casarse, haga lo que le parezca, pues no comete pecado. Que se casen. Pero puede ser que otro se mantenga firme y decida con toda libertad y con mucha lucidez que su novia se conserve virgen. Este obra mejor. Así, pues, el que se casa con la joven que mantenía virgen obra bien, y el que no se casa obra mejor. La mujer está ligada a su marido mientras éste vive. Pero si se muere queda libre y puede casarse con quien desee, siempre que sea un matrimonio cristiano. De todos modos será más feliz si permanece sin casarse, este es mi consejo. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 8 Hablemos de la carne sacrificada a los ídolos. Todos, por supuesto, hemos alcanzado el saber, pero el saber infla al hombre, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, es que no sabe todavía qué es conocer, pero si uno ama a Dios, éste ha sido conocido por Dios. Entonces, ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? Sabemos que un ídolo no es nada en realidad y que no hay más Dios que el único. Ciertamente la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra, y en ese sentido hay muchos dioses y señores. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Y hay un solo Señor, Cristo Jesús, todo depende de Él y de Él dependemos nosotros. Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos estaban tan acostumbrados hasta hace poco, que para ellos comer lo que se ofreció al ídolo es como sacrificar al ídolo, y con esto manchan su conciencia poco formada. Ciertamente no es un alimento el que nos hará agradables a Dios, de comerlo no será grande el provecho, y de no comer no nos faltará. Cuídense, pues, de que sus derechos no hagan caer a los débiles. Si uno de ellos te ve a ti, con tu buen conocimiento, sentado a la mesa en un salón del templo, su conciencia poco formada se dejará arrastrar y comerá también él esa carne. Y así el débil, ese hermano por quien Cristo murió, se pierde a causa de tu saber. Cuando ustedes ofenden a sus hermanos hiriendo las conciencias que son todavía débiles, pecan contra el mismo Cristo. Por lo tanto, si algún alimento ha de llevar al pecado a mi hermano, mejor no como nunca más carne para no hacer caer a mi hermano. Primera de Corintios capítulo 9 ¿No soy yo acaso libre? ¿No soy yo un apóstol, y un apóstol, que ha visto a Jesús, nuestro Señor, y no son ustedes mi obra en el Señor? Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes lo soy, y ustedes son en el Señor la prueba de que hago obra de apóstol. Escuchen, pues, lo que replico a quienes me critican, ¿no tenemos acaso derecho a que nos den de comer y de beber? ¿No tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana, como hacen los demás apóstoles, y los hermanos del Señor, y el mismo Cefas? ¿Solamente a Bernabé y a mí nos negarán el derecho a no trabajar? ¿Qué soldado va a la guerra a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿Quién cuida ovejas y no se alimenta con la leche del rebaño? Esto que les recuerdo no son solamente costumbres del mundo, pues la ley dice lo mismo. En efecto, en la ley de Moisés está escrito, no pongas bozal al buey que trilla. ¿Creen que Dios se preocupa de los bueyes? No, eso ha sido escrito para nosotros. A nosotros se refiere la Escritura cuando dice que el labrador espera algo de su trabajo y que el que trilla tendrá parte en la cosecha. Si nosotros hemos sembrado en ustedes riquezas espirituales, ¿será mucho que cosechemos entre ustedes algunas cosas de este mundo? Si otros compartieron lo que ustedes tenían, con mayor razón no podíamos hacer nosotros, pero no hicimos uso de este derecho y lo soportamos todo para no crear obstáculos al Evangelio de Cristo. No saben que los que trabajan en el servicio sagrado son mantenidos por el templo y los que sirven al altar reciben su parte de lo que ha sido ofrecido sobre el altar. El Señor ha ordenado, de igual manera, que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo no he hecho uso de tales derechos ni tampoco les escribo ahora para reclamarles nada. Antes morir. Eso es para mí una gloria que nadie me podrá quitar. Pues, ¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo y, pobre de mí, si no proclamo el Evangelio. Si lo hiciera por decisión propia, podría esperar recompensa, pero si fue a pesar mío, no queda más que el cargo. Entonces, ¿cómo podré merecer alguna recompensa? Dando el Evangelio gratuitamente y sin hacer valer mis derechos de evangelizador. Asimismo, sintiéndome libre respecto a todos, me he hecho esclavo de todos con el fin de ganar a esa muchedumbre. Me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos. ¿Estaban sometidos a la ley? Pues yo también me sometí a la ley, aunque estoy libre de ella, con el fin de ganar a los que se someten a la ley. Con los que no estaban sujetos a la ley me comporté como quien no tiene ley. En realidad, no estoy sin ley con respecto a Dios, pues Cristo es mi ley. Pero yo quería ganar a los que eran ajenos a la ley. Compartí también los escrúpulos de los que tenían conciencia poco firme para ganar a los inseguros. Me he hecho todo para todos con el fin de salvar, por todos los medios, a algunos. Y todo lo hago por el Evangelio, porque quiero tener también mi parte de él. ¿No han aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corran, pues, de tal modo que lo consigan. En cualquier competición los atletas se someten a una preparación muy rigurosa y todo para lograr una corona que se marchita mientras que la nuestra no se marchita. Así que no quiero correr sin preparación ni boxear dando golpes al aire. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros yo me vea eliminado. Primera de Corintios capítulo 10. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar para que así fueran el pueblo de Moisés y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron en el desierto. Todo esto sucedió para ejemplo nuestro, pues debemos guardarnos de los malos deseos que ellos tuvieron. No se hagan servidores de ídolos, igual que algunos de ellos, como dice la Escritura, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para divertirse. No caigan en la prostitución, como muchos de ellos hicieron y en un solo día cayeron muertos 23.000. No tentemos al Señor, como algunos de ellos lo tentaron y perecieron mordidos por las serpientes. Tampoco se quejen contra Dios, como se quejaron muchos de ellos y fueron eliminados por el ángel exterminador. Todo esto que les sucedió era nuestra misma historia y fue escrito para instruir a los que vendrían en los últimos tiempos, es decir, a nosotros. Así, pues, el que crea estar en pie tenga cuidado de no caer. De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias. Pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerza para superarla. Por lo tanto, hermanos muy queridos, huyan del culto a los ídolos. Les hablo como a personas sensatas, juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. ¿La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Así, siendo muchos formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Fíjense en los israelitas, para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios, y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios, ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo está permitido, pero no todo me hace bien. Que cada uno piense no en sí, sino en los demás. Coman, pues, todo lo que se vende en el mercado sin plantearse problemas de conciencia, pues del Señor es la tierra y todo lo que contiene. Si alguien que no comparte la fe los invita, vayan, si quieren, y coman de todo lo que les sirvan sin plantearse problemas de conciencia. Pero si alguien les dice, esa es carne sacrificada a los ídolos, no coman. Piensen en el que les advirtió y respeten su conciencia. He dicho su conciencia, y no la tuya. ¿Será conveniente que yo haga uso de mi libertad para traerme los reproches de otra conciencia? ¿Será correcto que yo me beneficie de los dones de Dios si le dé gracias, si va a ser mal interpretado? Por lo tanto, ya coman, beban o hagan lo que sea, háganlo todo para gloria de Dios. No den escándalo ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que no busco mi propio interés sino el de los demás, es decir, su salvación, y me esfuerzo por complacer a todos. Primera de Corintios, capítulo 11. Sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Pero quiero recordarles que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. Si un varón ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. En cambio, la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta falta al respeto a su cabeza, sería igual si se cortase el pelo al rape. ¿No quiere cubrirse el pelo? Que se lo corte al rape. ¿Qué le da vergüenza andar con el pelo cortado al rape? Pues que se ponga el velo. El varón no debe cubrirse la cabeza porque es imagen y reflejo de Dios, mientras que la mujer es reflejo del hombre. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco fue creado el varón con miras a la mujer, sino la mujer con miras al varón. La mujer, pues, debe llevar sobre la cabeza el signo de su dependencia, de lo contrario, ¿qué pensarían los ángeles? Bien es verdad que en el Señor ya no se puede hablar del varón sin la mujer ni de la mujer sin el varón, pues si Dios ha formado a la mujer del varón, éste a su vez nace de la mujer y ambos vienen de Dios. Juzguen ustedes mismos, ¿les parece decente que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? El sentido común nos enseña que es vergonzoso para el hombre hacerse un peinado, mientras que la mujer se siente orgullosa de su cabellera. Precisamente usa el peinado a modo de velo. De todas maneras, si alguien desea discutir, sepa que esa no es nuestra costumbre ni tampoco lo es en las iglesias de Dios. Siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar por sus reuniones, pues son más para mal que para bien. En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Incluso tendrá que haber partidos para que así se vea con claridad con quien se puede contar. Ustedes, pues, se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor, pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿No tienen sus casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendré que aprobarlos? En esto no. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y, después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados con este mundo. En resumen, hermanos, cuando se reúnan para la cena, espérense unos a otros y si alguien tiene hambre, que coma en su casa. Pero no se reúnan para ponerse en mala situación. Lo demás ya lo dispondré cuando vaya. Primera de Corintios capítulo 12 Ahora, hermanos, les recordaré lo siguiente respecto a los dones espirituales. Cuando aún eran paganos, perdían el control de sí mismos al ser llevados a sus ídolos sin voz ni vida. Ahora les digo que ninguno puede gritar maldito sea Jesús si el Espíritu es de Dios y nadie puede decir Jesús es el Señor sino con un Espíritu Santo. Hay diferentes dones espirituales pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. la manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal Espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. Las partes del cuerpo son muchas pero el cuerpo es uno por muchas que sean las partes todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Y todos hemos bebido del único Espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Supongan que diga el pie, no soy mano, y por lo tanto yo no soy del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. O también que la oreja diga, ya que no soy ojo, no soy del cuerpo. Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? oler. Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios ha dispuesto los diversos miembros colocando cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza decir a los pies, no los necesito. Aún más, las partes del cuerpo que parecen ser más débiles son las más necesarias y a las que son menos honorables las tratamos con mayor respeto, cubrimos con más cuidado las que son menos presentables, mientras que otras, más nobles, no lo necesitan. Dios, al por lo que era último, para que no se dividiera el cuerpo, todas sus partes han de tener la misma preocupación unas por otras. Si un miembro sufre, todos sufren con él, y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. En primer lugar están los que Dios hizo los profetas, en tercer lugar los maestros, después vienen los milagros, luego el don de curaciones, la asistencia material, la administración en la iglesia y los diversos dones de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, pueden todos hacer milagros, curar enfermos, hablar lenguas o explicar lo que se dijo en lenguas? Ustedes, con todo, aspiren a los carismas más elevados, y yo quisiera mostrarles un camino que lo supera a todos. Primera de Corintios capítulo trece. Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios, el saber más elevado, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificar a mi cuerpo, pero para recibir alabanzas y sin tener el amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. No actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado. Porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Así también en el momento presente vemos las cosas como en un mal espejo y hay que adivinarlas, pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora, pues, son válidas la fe, la esperanza y el amor, las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. Primera de Corintios capítulo catorce Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. El que habla en lenguas habla a Dios, pero no a los hombres, pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. El que profetiza, en cambio, da a los de más firmeza, aliento y consuelo. El que habla en lenguas se fortalece mientras que el profeta edifica a la iglesia. Me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más me gustaría que todos fueran profetas. Es mucho mejor tener profetas que quien hable en lenguas, a no ser que haya quien las interprete y así toda la iglesia saque provecho. Supongan, hermanos, que yo vaya donde ustedes hablando en lenguas. ¿De qué les serviría si no les llevase alguna revelación con palabras de conocimiento, profecías o enseñanzas? Tomen un instrumento musical, ya sea una flauta o el arpa, si no doy las notas con sus intervalos, ¿quién reconocerá la melodía que estoy tocando? Y si el toque de la trompeta no se parece a nada, ¿quién correrá a su puesto de combate? Lo mismo ocurre con ustedes y sus lenguas. ¿Quién sabrá lo que han dicho si no hay palabras que se entiendan? Habrá sido como hablar al viento. Por muchos idiomas que haya en el mundo, cada uno tiene sus palabras, pero si yo no conozco el significado de las palabras, seré un extranjero para el que habla, y el que habla será un extranjero para mí. Tomen esto en cuenta, y si se interesan por los dones espirituales, ansí en los que edifican la iglesia. Así no les faltará nada. El que habla en alguna lengua, pida a Dios que también la pueda interpretar. Cuando oro en lenguas, mi espíritu reza, pero mi entendimiento queda inactivo. ¿Estará bien esto? Debo rezar con mi espíritu, pero también con mi mente. Cantaré alabanzas con el espíritu, pero también con la mente. Si alabas a Dios solo con el espíritu, ¿qué hará el que se conforma con escuchar? ¿Acaso podrá añadir amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Tu acción de gracias habrá sido maravillosa, pero a él no le ayuda en nada. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero cuando me encuentro en la asamblea prefiero decir cinco palabras mías que sean entendidas y ayuden a los demás antes que diez mil en lenguas. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean como niños en el camino del mal, pero adultos en su modo de pensar. Dios dice en la ley, hablaré a este pueblo en lenguas extrañas y por boca de extranjeros, pero ni así me escucharán. Entiendan, pues, que hablar en lenguas es una señal para quienes no creen, pero no para los creyentes, en cambio, la profecía es para los creyentes, no para los que no creen. Con todo, supongan que la iglesia entera estuviera reunida y todos hablasen en lenguas y entran algunas personas no preparadas o que todavía no creen. ¿Qué dirían? que todos están locos. Por el contrario, supongan que todos están profetizando y entra alguien que no cree o que no tiene preparación y todos le descubren sus errores, le dicen verdades y le hacen revelaciones. Este, al ver descubierto sus secretos más íntimos, caerá de rodillas, adorará a Dios y proclamará, Dios está realmente entre ustedes. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Cuando ustedes se reúnen, cada uno puede participar con un canto, una enseñanza, una revelación, hablando en lenguas o interpretando lo que otro dijo en lenguas, pero que todo los ayude a crecer. ¿Quieren hablar en lenguas? Que lo hagan dos o tres al máximo, pero con limitación de tiempo y que haya quien interprete. Si no hay nadie que pueda interpretar, que se callen en la asamblea y reserven su hablar en lenguas para sí mismos y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres y los demás hagan un discernimiento. Si alguno de los que están sentados recibe una revelación, que se calle el que hablaba. Todos ustedes podrían uno por uno para que todos aprendan y todos sean motivados, pues los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. En todo caso, la obra de Dios no es confusión, sino paz. Hagan como se hace en todas las iglesias de los santos, que las mujeres estén calladas en las asambleas. No les corresponde tomar la palabra. Que estén sometidas, como lo dice también la ley. Y si desean saber más, que se lo pregunten en casa a su marido. Es feo que la mujer hable en la asamblea. ¿Acaso la palabra de Dios partió de ustedes, o ha llegado tal vez solo a ustedes? Los que entre ustedes son considerados profetas o personas espirituales reconocerán que lo que les escribo es mandato del Señor. no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Por lo tanto, hermanos, aspiren al don de la profecía y no impidan que se hable en lenguas, pero que todo se haga en forma digna y ordenada. Primera de Corintios capítulo quince. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se la anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. En primer lugar les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los doce. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Después se le apareció a Santiago y seguidamente a todos los apóstoles. Y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto, el último de todos. Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy y el favor que me hizo no fue en vano, he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pues bien, esto es lo que predicamos tanto ellos como yo, y esto es lo que han creído. Ahora bien, si proclamamos un Mesías resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos ahí que no hay resurrección de los muertos? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene contenido, como tampoco la fe de ustedes. Con eso pasamos a ser falsos testigos de Dios, pues afirmamos que Dios resucitó a Cristo, siendo así que no lo resucitó, si es cierto que los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo pudo resucitar. Y si Cristo no resucitó, de nada les sirve su fe, ustedes siguen en sus pecados. Y, para decirlo sin rodeos, los que se durmieron en Cristo están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo se termina con la vida presente, somos los más infelices de todos los hombres. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, siendo el primero y primicia de los que se durmieron. un hombre trajo la muerte y un hombre también trae la resurrección de los muertos. Todos mueren por estar incluidos en Adán y todos también recibirán la vida en Cristo. Pero se respeta el lugar de cada uno, Cristo es primero y más tarde le tocará a los suyos cuando Cristo nos visite. Luego llegará el fin. Cristo entregará a Dios Padre el reino después de haber desarmado todas las estructuras, autoridades y fuerzas del universo. Está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies y el último de los enemigos sometidos será la muerte. Dios pondrá todas las cosas bajo sus pies. Todo le será sometido, pero es evidente que se excluye a aquel que le somete el universo. Y cuando el universo le quede sometido, el Hijo se someterá a aquel que le sometió todas las cosas para que en adelante Dios sea todo en todos. Pero díganme ¿qué buscan esos que se hacen bautizar por los muertos? Si los muertos de ningún modo pueden resucitar ¿de qué sirve ese bautismo por ellos? Y nosotros mismos ¿para qué arriesgamos continuamente la vida? Si hermanos porque todos los días estoy muriendo se lo juro por ustedes mismos que son mi gloria en Cristo Jesús nuestro Señor. Si no hay más que esta existencia ¿de qué me sirve haber luchado contra leones en Efeso? Si los muertos no resucitan comamos y bebamos que mañana moriremos no se dejen engañar las doctrinas malas corrompen las buenas conductas despiértense y no pequen de conocimiento de Dios algunos de ustedes no tienen nada se lo digo para su vergüenza algunos dirán ¿cómo resurgen los muertos? ¿con qué clase de cuerpo vuelven? Necio lo que tú siembras debe morir para recobrar la vida y lo que tú siembras no es el cuerpo de la futura planta sino un grano desnudo ya sea de trigo o de cualquier otra semilla Dios le dará después un cuerpo según lo dispuesto pues a cada semilla le da un cuerpo diferente hablamos de carne pero no es siempre la misma carne una es la carne del hombre otra la de los animales otra la de las aves y otra la de los peces y si hablamos de cuerpos el resplandor de los cuerpos celestes no tiene nada que ver con el de los cuerpos terrestres también el resplandor del sol es muy diferente del resplandor de la luna y las estrellas y el brillo de una estrella difiere del brillo de otra lo mismo ocurre con la resurrección de los muertos se siembra un cuerpo en descomposición y resucita incorruptible se siembra como cosa despreciable y resucita para la gloria se siembra un cuerpo impotente y resucita lleno de vigor se siembra un cuerpo animal y despierta un cuerpo espiritual pues si los cuerpos con vida animal son una realidad también no son los cuerpos espirituales está escrito que el primer Adán era hombre dotado de aliento y vida el último Adán en cambio será espíritu que da vida la vida animal es la que aparece primero y no la vida espiritual lo espiritual viene después el primer hombre sacado de la tierra es terrenal el segundo viene del cielo los de esta tierra son como el hombre terrenal pero los que alcanzan el cielo son como el hombre del cielo y del mismo modo que ahora llevamos la imagen del hombre terrenal llevaremos también la imagen del celestial entiéndanme bien hermanos lo que es carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios en la vida que nunca terminará no hay lugar para las fuerzas de descomposición por eso les enseño algo misterioso aunque no todos muramos todos tendremos que ser transformados cuando suene la última trompeta será cosa de un instante de un abrir y cerrar de ojos al toque de la trompeta los muertos resucitarán como seres inmortales y nosotros también seremos transformados porque es necesario que nuestro ser mortal y corruptible se revista de la vida que no conoce la muerte ni la corrupción cuando nuestro ser corruptible se revista de su forma inalterable y esta vida mortal sea absorbida por la inmortal entonces se cumplirá la palabra de la escritura que victoria tan grande la muerte ha sido devorada donde está o muerte tu victoria donde está o muerte tu aguijón el aguijón de la muerte es el pecado y la ley lo hacía más poderoso pero demos gracias a dios que nos da la victoria por medio de cristo jesús nuestro señor así así pues hermanos míos muy amados manténganse firmes y no se dejen conmover dedíquense a la obra del señor en todo momento conscientes de que con él no será estéril su trabajo primera de corintios capítulo 16 respecto a la colecta en favor de los santos sigan también ustedes las normas que di a las iglesias de Galacia cada domingo cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger las limosnas cuando llegue daré credenciales a los que ustedes hayan elegido para que lleven esas limosnas a Jerusalén y si puedo ir también yo harán el viaje conmigo estaré con ustedes después de atravesar Macedonia pues pienso ir por Macedonia tal vez me detenga entre ustedes algún tiempo y hasta pase ahí el invierno después ustedes me encaminarán a donde tenga que ir esta vez no quiero verlo solo de pasada pues espero quedarme algún tiempo con ustedes si el señor lo permite de todos modos me detendré en Efeso hasta Pentecostés pues se me ha abierto allí una puerta muy grande y con muchas esperanzas a pesar de que los enemigos son numerosos si llega Timoteo procuren que no se siente incómodo entre ustedes tengan en cuenta que trabaja en la obra del señor como yo que nadie pues lo menosprecie y que pueda regresar contento a mí yo yo estoy esperando con los hermanos en cuanto a nuestro hermano apolo le he insistido mucho para que vaya donde ustedes con nuestros hermanos pero se negó formalmente a hacerlo por ahora irá cuando se le presente una oportunidad estén alerta manténganse firmes en la fe sean hombres sean fuertes háganlo todo con amor hermanos todavía una recomendación más como ustedes saben este fanás y los suyos son los primeros que se convirtieron en acaya y se han puesto al servicio de los creyentes ustedes a su vez acepten su autoridad así como la de cualquiera que coopere y se dedique al servicio con ellos la visita de este fanás fortunato y acaico me ha causado mucha alegría pues les echaba mucho de menos a todos ustedes han tranquilizado mi espíritu y el de ustedes sepan apreciar siempre a personas como estas los saludan las iglesias de asia aquí la y brisca los saludan en el señor junto con la iglesia que se reúne en su casa los saludan todos los hermanos saludense unos a otros con el beso santo el saludo es de mi puño y letra pablo maldito sea el que no ama al señor maranata ven señor la gracia del señor jesús permanezca con ustedes los amo a todos en cristo jesús jesús